Hola a todos chavales Acá está, acá está, mirá, acá Lo tiraste, eso es un capo R-P-A se tiene Yo muero el... Ah, bueno Estoy reatrasado yo Eh, hay otros atraspegando detenado Ahí está, 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 ahí está Corramos, o sea... Uy, se mete un flechazo ¿Qué es flechazo si no se lo haces? Esta ya no se va a ir, es más Eh, vení, guadron Así te he contado, vete, loco Ah, la puto, vale Te paramos con la mierda, ahora con el inicio de espacio Tiene empujado, capaz Lástima que tengo, hermano, madre Vete, vete Eh, ¿dónde estamos? 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 Oh, que me matan, no me di cuenta 4, me di 4, me di Yo, yo, ¿cómo? Eh, de que pisa, de que pisa Agua, de que pisa Agua, de que pisa Agua, de que pisa Agua, de que pisa 4, me di Mira, 4 Talia, talia, talia No cuente, ah, guau ¿Dónde estás? Lo tengo que matar, por favor Sí, no se puede conmigo Sí ¿Cuánto es? Vos que tenés tiempo ni que le venga en el que todo Todo el mundo me lo dejando, viste Poder Pero no meid No me odio nada, no me odio nada Vale, no, bueno. El último que hicimos todo, vócalo Somos todos los los fulgandresían Todos los fulgandresían Hay sí, meid, lo era Ah, está la primera Eh, mira que existo en la regla Sí, buena, verdad Mira, lo poco por el tiempo Ya, yo le doy una vuelta Sí, sueloine un sonido el mercado entero al volví al volví no hay que pelear un nuevo nuevo de balón no no joda yo no te mató el tomón no tiene que ir y no hay tanto cosas si se sabe que es algo por todo el mundo carajo y te cerrado pero y se tiene ropa pantalones no puedo agarrar bolón que joder puta hacker el pelotón me está pegando de atrás ah Sasa también es hacker bañate le está pegando también a ver esta sucia con ella, Víctor, digo Sasa que ponga a punto vale Víctor capaz de tiene algo hacker Víctor tenés te empujas fácil que no se vaya toma a punto de olor yo voy a correr por el castillo te empujo? acá está, acá está, acá está, lo agarro, lo agarro, lo agarro si se desconecta te voy a mover acaba la tigra, anda creo que sea tan pelotudo casi me muero ¿le diste el bañarco? si a mi se me da si no tiene pantalones no tiene pantalones en el palco que se va, que se va, que se va que se va, que se va, que se va, que se va es justo toma le está muerto ah, se te puso todo igual, le vamos a seguir dándole ah, te vi a vos solo, capaz, ojalá que voy a dale, 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 lo agarro le peo, le peo, le peo, le peo una, le peo una, le peo una para mi no creo que muera para mi no creo que es uff, metió la mierda ¿dónde estás, bro? atrás atiéndolo ah, re manco oh, me peo justo, que gil le doy una vuelta, y crealo dale con el arco subí, 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 que se está yendo hay que ir al arco al arco al arco al arco no, se va, se va ah, ah no llego le doy una vuelta si, si, si creo que se fue, eh no, no, está acá no, no, se fue, se fue, me parece, eh no, está acá le pegaste? se le tomó el palo, confrimamos? si, yo no ah, se acaba de ahí, cuando voy no, 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 no el unión de misión el cajón mentirá fue un cuadro de presión cuatro la regalada de un era el tono el marido de la agua ni si no no el que hay un equipo y la gente hay un buen trabajo el hecho de que se han escuchado creo que tiene que decir al mes en el mundo 5 en 1 y a partir como vio lechase bien un mundo aca el michel michel puchis el carácter de los pisos ar ¿Quién era? Ale, 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 a tu ¡Ah, Michi! Ale, 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 ale Ale, ale, ale Ale, ale, ale Te agarramos un teto Si, es lo que estamos haciendo Yo me intento poner una de fuerza Pero como no estoy a la... Uh, este X se regaló Arre, arre, arre Mate yo ¿Le dio una vuelta? Ja, le pido todo El chavon ese Se, se, se le acabó Ah, le empuja a Prince Ocho, le estoy remanqueando Ale, ¿qué pasa, chicos? Le dio una vuelta Avisame si se van para abajo Ya, ya bajamos Si le pego, si le pego Hmm, le pego No, le pego todavía Le pego Listo, se regaló acá Ale, ale, ale Ni, 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 ni ¿Qué? Me parece que los veo Que le muato a la p- Bueno, ya la p- Bueno, ya la p- Bueno, tío Aua Ni se me pegaba no cómo tú mansión oye que regalo acá putee estas vuelo si, vuelo, vuelo vuelo 4 hay que serían a él también se mató usted jubil hasta que no lo maté no me voy a dormir ayer que se me dio Uy, se está arreglando Mati ese Mati, uff Mati, uff Tiene cheta el chaboniste, mirá Fue el cuorito y tiene Cosa, no tiene nada Ok, no puede ¿Cómo va a bajar con cheta, boludo? Se comió una y tenía otra más O sea, me está apriendo con el palito este de mierda Lo agarré, lo agarré, lo agarré, lo agarré, Mati ¿Estamos haciendo chucos de este Mati? ¿Qué hijo de puta? ¿Acaso no me empuja, boludo? No tengo velocidad, coño Coño, hostia Me tiene repodrigo Tengo el palito este, boludo Ah, vos estás grabando, ¿no? Si Estás grabando, hijo Este, este, este Matalo, matalo, matalo A ver si tiene con un cheta Encima hay carroso, tengo el palito este ¿Qué es el palito? Eh, ¿me das el palito? Ah, tengo yo Acá está Yo tengo el mío Sujita Pafa, eh Pafa Mirá, 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 sujito Acá un chá de tu madre Me quería ir, boludo, me mató el pelotudo Vídeo, me pegó Ah Acá un chá de tu madre ¿Qué? ¿Tes qué? No, otro tarado Un, 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 un cuelito Me, me, me pegó corte como, muy bien Pero no, boludo, me quería ir A ese, a ese, a ese, a ese echó un día Matá Creo que ese es el que estaba antes Ah, pa ¿Qué, por qué fue el pelotudo que me pedí a fuego? Sujita Yo digo que antes, cuando te desconectes cada día Te quedé se guarda y puse acá Por él ¿Sí, no? Sí, por Ah, me quedaba acá en mí Me quedé re quietito Sí, yo, es que lo creo que Yo voy a tratar de no dejar nada en ese, en el cofre, en el cofre de VIP Pero se te va a llenar el, no Y pero prefiero que se me llene el otro, boludo Que no se me llene, si deje todo ahí o pierdo todo Sí, peado, deja ahí, otro día vas a hacer Otro día, hay que, vas a hacer más veces Sí, perdón, te voy a comprar yo ¿Estás feliz? ¿Feliz cumpleaños?